Hola, bienvenidos una vez más a Revienta Reboon, estamos en DCS World con el Mirage 2000 y hoy vamos a hablar del misil Magic como siempre os pondré una presentación ahí la veréis del Magic dando vueltas como es el misil y bueno de pronto voy a usar el simulador vamos a ver en vista exterior, veis que tengo cuatro magics, evidentemente el piloto no puede salirse de cabina y mirar cuántos misiles tiene así que vamos a ver varias cosas ahí, cómo usar el misil, cómo saber qué armamento tenemos en el avión desde la propia cabina y bueno, usar el misil no, voy a usar unos modos de radar de Dove Fight, pero eso los explicaré en el siguiente vídeo, vale, hoy vamos a centrarnos en el misil bueno, vamos a hacer la pausa y si nos fijamos aquí en este panel voy a dar la luz buena y aquí tenemos este botón de test que si le doy con el clic derecho hace el test y si hago clic izquierdo en la pantalla nos pone los misiles que tenemos como veis, tengo un Magic por cada estación, un depósito de combustible y los 120 rondas de cañón en cada cañón bueno, os informo que tengo cuatro miras 2000 enfrente, aquí vemos uno por aquí vemos otro aquí vemos otro y por aquí debería haber otro ok voy a ir con el radar apagado primero para activar la munición como siempre Master Arm y aquí seleccionaremos el Magic que es el único que tenemos ya tendríamos el Magic seleccionado, veis que en el eje de display nos aparece simplemente, izquierda y derecha y ahora hay dos maneras de bloquear los Magic simplemente usando su sensor térmico con el radar silenciado como tengo yo que sería apuntando con esta cruz donde está el contacto que aquí lo vemos así que hacemos la práctica bajo el morro para poner la cruz donde está el contacto perdón, no sé qué pasa se ha desconectado ahí y ahí veis que tengo ya bloqueo y tengo tono ese tono es el que ya puedo disparar pero claro, el misil tiene que estar a una distancia no sabes a qué distancia ahora el otro el contacto realmente no sabe si alguien le va a disparar o no porque yo tengo mi radar silenciado es una buena manera de sorprender al enemigo cuando no te han descubierto pero bueno, este no es el caso vamos a activar el radar radar activado y voy a usar estos modos que ya lo veremos en otro video para enseñaros una cosa ahora ahora tengo este contacto bloqueado por radar y el contacto a la izquierda ahí lo vamos a ver está bloqueado con el misil ¿qué significa esto? voy a frenar un poco para ver si consigo meter los dos en pantalla ¿qué significa esto? que hay que tener cuidado con el misil el misil se puede esclavizar al radar para que mire lo que está bloqueando el radar o simplemente se puede usar con su detector pasivo y es tú puedes bloquear algo en el radar y después con el detector pasivo bueno, es activo realmente con su detector activo con el sensor térmico apuntar a lo que tienes en el radar bueno, ya os pondré también la lista de comandos que se puede usar hay un botón que sirve para que el sensor térmico deje de seguir ese contacto bueno, pues lo uso me estoy quedando sin velocidad porque abriendo el freno bueno ya está, ahora sí, perdón por la interrupción están volando muy lento estos contactos y claro, yo tampoco puedo acelerarme demasiado que los adelanto bueno, ahora veis no he soltado el radar ¿vale? y ahora puedo hacer lo que decía tener a alguien bloqueado el radar y con la cruz ir a buscarlo para que el sensor térmico lo bloque veis le doy otra vez al botón de soltar el magic o puedo hacer que el magic esté esclavizado al radar también se hace con el J veis los botones en el J aunque no lo habéis visto los botones en el J no se mueven ya lo he comprobado ahora, si desbloque el contacto con el radar y desbloque con el botón del magic pues igual el sensor térmico va a seguir funcionando si desbloque como el sensor térmico sigue mirando lo vuelvo a bloquear ahora que tengo el magic esclavizado voy a bloquear el contacto y veis que me lo bloquea también el sensor térmico vamos a hacerlo otra vez lo bloqueo lo hago otra vez lo hago otra vez no quiero ser el radar ese botón quería ser el radar vertical pero bueno ese botón es el radar vertical cada vez que bloqueamos un contacto en el radar lo tenemos que aplicar ahora vamos a ver qué pasa si tengo un contacto que no sé dónde está ahora porque hay otro punto si tengo un contacto el radar suelto el magic y ahora voy a ver si bloqueo con el sensor a este lado ahora esclavizo y si esclavizo como ya el sensor está detectando algo no esclaviza el radar el radar esclavizo se va a el contacto que está bloqueado ahora los contactos que tengo antes son enemigos pero solo van a soltar bengalas cuando dispara un misil como siempre con sus rangos el más grande el más grande el más grande es que está en rango letal con lo cual no se puede evadir y el más bajo es el rango mínimo bueno disparamos ahí lo vemos y bueno aquí no tenemos tiempo esperar a que explote el contacto ahora podemos esperar al soltar el magic por si solo que es lo que voy a esperar escuchar el sonido o podría haberlo soltado y haber atacado el contacto siguiente que tuviera aquí delante como puede ser este de aquí lo voy a disparar como sé que estoy en rango el disparo ni se entera ni maniobro para defender y también lo derribo tenía dos amigos suyos más por aquí al lado pero claro con tanta explicación hola no sé dónde estarán ahora mismo pero esa es la idea ah mira ahí está uno esa es la idea los botones estos realmente con el misil no hay más que hacer simplemente os voy a comentar que yo lo considero un Pug las bengalas o sea este misil se va a dar como un sensor térmico se va a dar con bengalas ya está he desesclavizado el magic y lo he desbloqueado entonces ahora no tengo el tono ahora si lo disparara, saldría hacia adelante lo que os decía lo considero un poco con mucha posibilidad de impacto porque no hace caso a las bengalas una vez que soltas el misil evidentemente las bengalas lo pueden hacer distraer y que el misil sea evadido pero si ese avión que tuviera adelante estuviese soltando bengalas mi sensor no se bloquea esa bengala por ejemplo por ejemplo el módulo de la A10 con el A9 si ocurre hay una misión de entrenamiento que es un sub 25 y ves como el sensor térmico está saltando las bengalas porque las bengalas dan más calor ahora mismo si este hombre me soltara una bengala y por lo que fuera esa bengala fuera hacia la izquierda y pasara por mi sensor térmico tendría que ser bloqueada automáticamente la bengala pero ya digo que eso a día de hoy en marzo del 2017 no está implementado supongo que se les ha olvidado porque es algo que ya debería existir lo mismo en otras versiones si lo tenéis y este vídeo no quiero que quede desactualizado así que simplemente comentaros la precaución de las tácticas defensivas que puede hacer el enemigo es eso no soltarte solo bengalas cuando evadir el misil sino preventivamente en un cruce de dos aviones lo normal es ir soltando bengalas por si el otro te dispara que ya tengas la bengala en el aire y aparte si el otro está esperando a tener un buen tono para dispararte en ese cruce frontal en el momento que tú soltas una bengala el otro la bengala se ve por todos los lados perfectamente al ver si la bengala se ve por todos los lados el otro piloto va a tener un tono perfecto de misil entonces va a decir, tengo tono, voy a disparar si no se ha dado cuenta que es una bengala entonces dispara a tu bengala y ese misil ni siquiera tuviste que evadirlo porque ya iba mal disparado mira, hay un rango mínimo de unos 400 pies porque si está hablando en millas estos son pies con lo cual, si disparo un misil el misil no da tiempo no ha bloqueado sin embargo, mi misil se bloquea en el misil que he disparado es lo gracioso ahora veremos que va a explotar no debería explotar no debería explotar no debería explotar pero deberíamos ver como el misil explotará ahí se ha embolado entonces hay cosas que no están moderadas y otras que sí están moderadas que un misil se puede disparar a otro misil así que cuidado con eso lo que decía, si está muy cerca este avión el misil no le va a dar tiempo a maniobrar si va a intentar maniobrar pero si va a pasar o no le da tiempo a la cabeza explosiva a armarse con lo cual podría impactar contra el avión hacerle daño por impacto pero no por explosión en DCS no pero si puede ser que esté modelado que un misil te pueda impactar solo por lanzamiento pero no sé yo si estará modelado no lo he probado ni he tenido la ocasión porque el misil se pasa por delante o por debajo entonces no he tenido tiempo no hay más de este misil simplemente hay otro botón por ejemplo master arm off claro, como solo tengo este misil vamos a ver si pasamos al cañón ahora tengo cañón hay un botón con el J que lo que hace es pasar al Magic ¿Vale? tu puedes tener Super 530 y de repente ves que llega el Doff Fight y en vez de ir al botón pues en el J y es mucho más rápido y ya te metes en el Doff Fight por eso los modos de radar también están en el J para que no tengas que soltar tu mano y puedes manejar No, no te van a ver no te van a ver ahora vamos a poner las teclas vamos a disparar el último misil el esclavizado por eso me ha bloqueado bueno, lanzamos ya me quedo sin misiles y ahí y murió ahora está nuestro piloto enemigo bueno adiós y bueno como os comenté en el Super 530 que estaba este botón que es para él para el armado del misil pues tenemos este otro que es el del Magic Magic Standby pues exactamente funciona igual que os había dicho el otro tenemos la etiqueta de abajo cuando está iluminada ahora está en gris porque no tengo misiles es que tenemos Magic cargados en el avión y luego una S aquí arriba que cuando parpadea está preparándose el misil para el uso y cuando está fija el misil está listo para usar cuando no está la letra porque hemos pulsado es que el misil está en Standby daros la reseña de que el misil tiene refrigeración para 90 minutos podemos despegar los activamos ese botón activa la refrigeración así que podemos tener misil disponible durante 90 minutos si no lo disparamos en esos 90 minutos nos quedamos sin refrigerante y el misil no sirve para nada entonces hay que gestionar si es una misión corta bueno pues simplemente no pasa nada pero si es una misión como debe ser normalmente una misión no despegas y llegas al objetivo pero una misión más compleja que requiere un paquete grande se va a repostar si es una misión despegas y despegas y cuando está llegando a la zona de combate lo activas tarda 30 segundos en el Standby y cada vez que activamos el refrigerante se consume por 10 minutos no es un minuto no, no no, no se puede decir que puedes activar el misil 9 veces porque cada vez que lo activas se van a descontar 10 minutos de refrigeración este es el dato más importante de este misil que tiene un control especial como el 530 el sensor para que el contraste de temperaturas lo detecte mejor y pueda ser más efectivo bueno con eso nada más ya sabéis usar el misil no tenía mucha historia si tienes alguna duda dejadlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo que será el radar un saludo suscribiros darle a like y darle a la publicidad para que me dé beneficios económicos un saludo hasta luego no olvides suscribirte y seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior y encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores y y y y y y